Corre Argentino, frena Zárate, a la carrera Zárate, lanzamiento, triple, 14 puntos del goleador argentino de Facundo Zárate La gran figura por ahora era Facundo Zárate, Facundo se arriba de nuevo, y Zárate que está encendido Sale Zárate como un rayo, amaga el pase, la tiró, voladita doble, exquisita asistencia de Facundo Zárate, tremenda, para aplaudir Buena asistencia de Zárate, hay que aprovechar porque es una gran acción de Facundo Zárate, 13 puntos para él Es muy buen partido, Facundo Zárate, 1, 2, 3 Facundo, la hizo toda para él, se tuvo la confianza 5 de 8 para Facundo Zárate, tiene la mano incandescente esta noche Se anima de nuevo, 1, 2, 3 para Zárate, Chopa, Chapita, Chapón, ahora para Facundo Segundo triple consecutivo, gran momento de Zárate, 14 puntos Se anima de nuevo, 1, 2, 3 para Zárate, 14 puntos para él Se anima de nuevo, 1, 2, 3 para Zárate, 14 puntos para él Se anima de nuevo, 1, 2, 3 para Zárate, 14 puntos para él Se anima de nuevo, 1, 2, 3 para Zárate, 14 puntos para él Se anima de nuevo, 1, 2, 3 para Zárate, 14 puntos para él Se anima de nuevo, 1, 2, 3 para Zárate, 14 puntos para él Se anima de nuevo, 1, 2, 3 para Zárate, 14 puntos para él Gracias por ver el video. 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 Gracias.